qué pasó vaya ya terminamos los retos pero aquí estamos una charla bien amena vez y que te estaban diciendo de que hiciste mal por haber despreciado por qué por qué por qué por qué con quién con quién primera vez con el pico porque nosotros lo vimos en envío por ciento no estaba dormido y usted lo despertó y así le dijo así como que es un objeto a mi también me ha callado como la punta es que no, él estaba acostumbrado a hacer eso o sea, lo que está diciendo ella que uno a veces se cree más del que él porque uno porque vaya por ejemplo ustedes en video son una cosa de que exageran bastante las cosas así entre los muchachos pero eso es un show eso ustedes saben para divertir a los otros no para que venga otro que confunda todo ahí está el saco con ella como hacen los retos eso no quiere decir que es cierto o yo con la gente eso sí es verdad ya lo quieren negar en cámara no, show vaya, show no ven ni lo presentamos hola, hola, este es jake ya se recuperó los pies jake jake el engendro de jake el heredad el heredero jake y el heredero de la molly también y el otro que anda ahí el peludo de la marina ah no, solo la tiny quedó de max el esqueleto de max que nos quedó nada más como yo que se llamaba ismenia y hoy mar y le va a decir fiel chabela chabelita ¿qué tal ahí bien? ¿cómo le parece? ¿de la mirena? ¿de la mirena? ¿de la mirena? ¿de la mirena? ¿quién le dice gorda a mí? y yo le digo perro ¿por qué? vente la historia que me contó ahí cuando iba a una chama ah, o sea que por andar de no, es que ella se quedó acá mire la mire yo la única parte que he ido junto con ella era a la mitad de la mamá de ella porque la señora en la casa fue yo creo que era la primera en la que me quise la única será ¿sabes qué hice? que era así que yo para no pelear con ella me subía su y yo me ponía aquí ¿de la mirena? no ¿usted ha visto los caballos que le ponen unas cosas así? así me tocaba a mí o sea que tóxica le pegaba así ¿qué ves metido? no, la otra pareja así era de tóxica sí, así es hay mujeres de tóxica es parejo es parejo escuche la historia que los diéblos me tiraron quítate Angie porque yo bueno los ojos nunca se llenan o sea automática era la mirada ni los polvos deja la cuca me juan no, no, pero hay hombres que lo hacen por morbo hay otros que lo hacen porque le gusta hay otros que lo hacen la naturaleza no, pero ya le digo perro por el cariño de que le voy a decir mi amor mi amorcito aquí para allá cuando estemos ah, ya ves ah, yo pide cama jajaja ya ves que es calma jajaja león jajaja ya ves que en la cama llegamos a la casa a pelear todo el mundo a pelear como perro y gato exactamente o sea, usted ha ido a la gatita y el perrito pero no nosotros gracias a Dios yo así como soy así yo soy yo soy enojada así como él lo dice pero yo no voy a venir a reclamar algo que no es porque si yo no lo puedo reclamar pero si gracias a Dios hasta la fecha ya tenemos 27 años de caramundo ah, yo me guardé pero ella no es el perrito porque se ve que lo tienen muy amorcito solo ¿de dónde yo soy? ¿cómo le dicen a mi amor? este es el lugar de donde yo soy te doy tres meses para que lo maten jajaja ¿quienes enojado usted? no 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 es que ella con ese ese muchacho era el novio de una de una prima de él y nos trabajábamos juntos él ya murió y Dios lo tenga donde lo quiera tener pero era buena persona pero le gustaba discutir con las mujeres entonces él trabajábamos juntos entonces cuando trabajábamos juntos él él era así que le gustaba estar con las niñitas menores de edad le gustaba platicar no, yo no él era el jefe pero él era el jefe y tenía que ayudar porque solo había más dos personas aparte de él trabajando en ese lugar entonces él tenía que ayudarlos como quiera y él en vez de ayudarlos se salía a platicar con las niñas no era que iba a platicar algo formal o algo él tenía su novia que era la prima de él pero él se iba entonces nosotros trabajando la otra muchacha y yo trabajando ya como las muchachas se ponían la primera vez se le llamaba él se ponía bravo y ya llegaba a gritarlos a nosotros y un día yo estaba tan enojada que le digo ando a mí no me vas a gritar le dije yo no soy tu novia le dije y lo agarré y estaba un un garche grande y ahí lo tumbé dentro del garche y quedó con los pies y las manos así y no se podía salir y entonces le decía a la otra muchacha ayúdenme a sacar que este diablo me metió acá le decía y por eso le decía te doy tres meses le decía ustedes ya no van para que la mate y los miraba a los años y decía y nos las mataron y por cierto ellos se casaron antes que nosotros se casaron ellos ellos se casaron y como a los tres años se dejaron ellos se dejaron como a los tres años hicieron una boda bueno él sabe cuánto cuesta una boda allá una boda es de miles ellos gastaron más creo yo como de 60 mil dólares porque fue una boda a lo grande había apoyo después de dos años el amor se enfría no depende que lo dice porque cuando león los videos ya que la mujer lo dejó no porque si uno quiere libertar a la persona todos los días la va a enamorar tiene que haber amor y también cada quien tiene su forma de tratar a la otra el cambio entre ustedes cuando eran novios y ahora de casados es la misma relación o han cambiado porque el noviazgo prácticamente es como el mercado mercadeo marketing pero mire hay una cosa que nosotros no fuimos nobles como le digo que la prima de él porque me conoció más que él porque él vino y él me decía cosas a mí pero yo no le hacía cargo porque él vino a visitar donde yo trabajaba y platicábamos así ratitos y ya pero de ahí él me dijo mire yo me dijo no quiero algo para un rato yo quiero algo formal y quiero formalizar pues yo lo mismo ando buscando le dije y rapidito los acompañamos no fue así de que eso es lo que yo espero encontrar a alguien así un día él fue claro también quiero algo serio yo también tengo papeles yo no y así va Messi vos le decías eso al cordomero va yo no quiero formalidad yo no quiero andar ni para allá ni para acá yo quiero formalidad allá tenemos la casa nos vamos a vivir juntos esa ropa me la va a lavar ya pero me dice es formalidad usted en este cuarto yendo en el otro ahora ya no dice yendo y dice juan la tortuguita la tortuguita y medio le dice porque mire usted es mecánico y ella sabe manejar entonces ella se puso a pensar si uno en los carros siempre camina ya está de propuesto eso es lo que ella piensa pues si se me daña una tengo la otra y tu tortuguita por los papeles y por la pata de la noche gracias mi amor lo amo le decía tacó el corazoncito pero están y la de que estaba estaba ya siguiendo ha sido más falso le digo yo es que yo ya yo ya tan falso como le decía te amo tortugas te amo yo no quiero porque me voy a no te bailes me dijo yo no quiero no quiero que nadie la vea bailar y todos me podían solo que te bailes y yo ni modo que sacrificio decía va entonces aquí ismenia ismenia dice que trae algunos ismenia isabel isabel dice que trae algunos presentes para algunos verdad no para todos y que para los que no trae pues que no se sientan mal pero como dijo hermano que me trae no pues si yo más que todo me necesito con las muchachas que es bueno yo Nayeli es como que es mi hijo porque es mi tita y todo el tiempo la hemos visto y goldita y goldita nadie y toda la vida ha sido así y nadie la va a cambiar la vio crecer ella va a seguir lo mismo y ella va a seguir acá es el modo único de ella algo que si se lo voy a decir a ella todo el mundo la quiere y la respeta pero eso de que la están rogando y la están rogando que haga las cosas y no las quiere hacer y al final siempre las hace porque como dijo Chuba hay cosas hay cosas que yo digo no puedo